y por qué no quiere hablar fátima porque la pica de creída hoy está fátima ahora ha cambiado ya ni siquiera quiere andar con nosotros y la maruta se lo usa ha hecho eso y a mí me escribió ella y reclamando en la nicaragua de nicaragua marimacha voy a ella novia voy a novia pero si te gusta a la melisa a quien con quien ah y 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 pero después del show de chistín hay que es cierto y falta chistín vaya no me acordaba cierto cierto estaba haciendo cuenta como que esto ya terminó pero nombre y falta todavía pobrecito que además deje mora que pasa me va a pagar dice venga se puede ahorita voy a chistín ajá chistín ajá chistín buenas tardes buenas tardes que tal como le va ajá por aquí queremos que nos entretenga yo si y yo por qué queremos que nos de su ay hasta la novia con la tóxica con él ay dios vaya queremos que nos de un show super mega guau yo si y yo por qué porque usted es el invitado especial me tiene que llevar cosas a la casa y es tu trabajo así que De qué y ahí salieron para allá lo que pasa que yo quería una foto con ese rango que fueron pero están bonitos yo pensé que eran parte del como cuando se suben al palo es cierto una candelita entonces entonces como aquí la cosa con la plaga baja entonces pero podemos conseguir más pero esto como son así como se llama juan y vilma esos son gracias y hay 160 dólares también premio que me acuerdo 160 entonces aparte de los zapatos y los llaveros que están por ahí 160 dólares a la vez que estamos más unidos llega a la vez y también hoy yo que mencionó a la vez y si una alejandra también además que van a ir la baja se van a ir se van a ir ya por las horas y por todo lo que tengo que ser nosotros los niños aceptarnos los bichitos mandaron a la piscina y nos quedamos nosotros de verdad de verdad el ambiente de 15 años porque yo me voy a poner ahí verdad porque yo dije voy a tomar un historio para que me quede y ya no la vi foto aquí y foto allá pues si recuerdo obviamente va pero le digo que se siente bonito bajalo bajalo yo no sé me voy a poner un beso si se lo merece se lo ganó pero se va a poner celoso pero yo te lo bajé pero él me dio algo bien bonito pero yo te lo bajé gracias gracias jajaja vaya 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 entonces entonces en mi silla yo tengo que estar ahí con chistín ve ajá ya estoy del sentador acá aquí tengo muertos mire como lo pongo desde el pasado ay ya me me está cantando comenzamos comenzamos ya con este evento si 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 voy a comenzar ya para hacerme el mariachi irme lo más rápido que pueda ajá no mentira no mentira ok ok vaya público damas y caballeros todas las personas que están allá atrás pues tráiganse su silla y acérquense por favor o sea no se queden muy lejos vamos a comenzar acérquense no se preocupen ya almorcé ya comí ya no los voy a morder ni nada eso me llega qué bonitos cómo están cómo están plagados gracias gracias eso me llega pero sentate allá del centro baby allá a dónde la cumpleañera la cumpleañera aquí en medio allá miren la par de besties ahí vaya ahí esa está apartado gracias gracias cuál es de la mona estaba la mona jajaja ahora aquí está la mona ella se llamaba mona ok vamos a dar inicio buenas tardes plaga buenas tardes eso bienvenido mucho gusto para los que me conocen y no me conocen quién sabe cómo me llamo José Fernando Chistín está bueno pues está bueno saben qué vamos a hacer una cosa va a sonar una canción antes de presentarme va a sonar una canción y todos tienen que aplaudir anda el que no aplauda ya saben va a pasar acá al frente y va a bailar conmigo la chapa que vibra contá cuánto hay por yo loco y todo yo 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 no ahorita correcta esa porfavor música DJ todos con las palmas allá atrás allá atrás ah no pero es que allá atrás también hay que aplaudir porfavor a usted se la disculpo porque usted como estaba masticando es como que aplaudiera no se preocupe pero los demás los demás no ok hombre mami porfavor mire a mi abuelita abuel dése la vuelta porfavor tía ah le están haciendo el pedicule ah me llega eso es bello muchacha después voy yo oye gracias ok allá atrás allá atrás porfavor los estoy viendo si no aplauden sepan que los estoy viendo voy a llegar y les voy a dar un beso y yo soy loco mire y lo peor no es que yo sea loco sino que aquí está la tóxica vaya pues hay cuatro tóxicas jajajaja en fila están las cuatro Señor Jesús ámbame perdóname ángeles padre música DJ y todos con las palmas Aplauda papoy, mire que a usted con todo gusto se lo voy a dar hoy. Chistín, chistín, la cumpleañera nos está aplaudiendo. Ah, y de hecho lo hace. Ya tiene 18. Eh, Jenny, le hablan allá en la sede, que vaya, dice. ¡Ya no dice nada! Ah, ya no... Ya no puede, ya no tiene derecho. Ya no puede, ya está libre. Yo no sé por qué mi cuerpo es tan diferente. Bueno, fíjense, vamos a hacer un pequeño juego para entrar en calor, va. Entonces, yo voy a decir una parte de la palabra y ustedes tienen que completarla. Como por ejemplo yo digo, muy buen...